El problema es culpa de ella, de ella, de ella, de ella Yo pedí un trago, ya, ya Baila pa' que suena el que rebote Pide whiskey hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella La usa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estreas